Bien chicos estamos con un novio para el canal, estamos de vuelta con Slender The Array, vale el juego de Slenderman El día de hoy vamos a continuar porque si recuerdan la última vez nos quedamos en el segundo capítulo Voy a proceder a ponerme los audífonos para empezar a escuchar esta música excesivamente tétrica Y a ver que nos espera el día de hoy, vale así que me los pongo, ya saben que cuando me los pongo Yo prácticamente no escucho un carajo de afuera, entonces no se exactamente, si estoy hablando muy alto, si estoy hablando muy bajo Vamos a seleccionar The Eight Page, que es donde nos quedamos la última vez Oh mira nos muestran una imagen, al parecer somos una mujer, ¿no? Se supone que será nuestro personaje saliendo de la casa, la primera casa que nos encontramos Así que bueno, bueno, continuemos Tengo aquí listo, preparado, el celular por si tengo que traducir alguna página o algo Dice encuéntrame Lauria, perfecto eso, nos lo escribe Slenderman para nosotros Así que nada, vamos a ello, primero que tengo que salir por acá, perfecto Uff, de verdad Es que se escucha, se escucha tremendo con los audífonos esto Vamos a ver que nos dice esto Porque me imagino que será una pista ¿Por qué? No, 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 no Cabrón No, no me hagas esto, a ver, tengo que decir Que para darle más ambientación a la cosa Estoy solo en la casa Y a las pinches ventanas cortinas les he puesto una cobija oscura O sea que ahora mismo estoy totalmente oscura Cabrones, no me hagan esto Vale, vamos a pillar esto Dice No, 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 se escucha secarse a alguien Reglas primero Y nos dice Primero Los dispositivos de flotación personal PFDS deben usarse en todo momento Mientras esté en el agua, vale, los flotadores Segundo No cruce la línea de flotadores hacia las áreas designadas para nadar Tercero Se debe usar equipo reflectante si se navega en canoa en altura Cuarto No interactúe con ninguna y toda la vida marina Vale, perfecto Entonces Ahí lo tenemos Vamos a continuar A ver, el ruido este de que alguien me esté caminando, rondando Y acercándose me pues ya normal Así que sin más Ya saben que pronto lo que más me puede pillar desprevenido es el tema de la cámara Así que, bueno Tiene tres Bueno, un trofeo tiene tres canadas disponibles para rentar Ok, perfecto Me imagino que aquí se puede ver el río, ¿no? Vale, hay una torre de casa extraña Así que me imagino que en algún momento iremos para allá Así que nada, pues avancemos Sin más Hasta que no hay un susto bien tremebundo, pues bueno Es lo que hay, estamos en un bosque Solo Vale, hay una luz Ostras, pensé que me iba a matar Vale, vale, menos mal que es que no se ve nada Si ustedes no ven nada, yo no veo nada tampoco Aquí no estoy corriendo porque estoy revisando a ver si hay algo Para leer algún tipo de nota, información Porque realmente no No sabemos que Ah, mira, mira, mira Dice Leave me alone, déjame solo Dice Una de ocho páginas colectadas Vale Vale, la musiquita, ¿no? Que gracioso el Slenderman, la verdad Me imagino que aquí ya no habrán más páginas Irán abriendo páginas a mí, aquí avancemos Pero sin embargo, reviso porque son ocho Y me imagino que hay que Pillarlas todas, ¿no? Así que sin más Vale, me encantaría tener un mapa para ubicarme Pero si no, pues mira Vamos cruzando varios caminos Que sí Que me rondas Que ya lo sé Pero yo fui criado Por sacallines Miedo O sea, eso no lo conocemos nosotros aquí Así que vamos a entrar a esa casa Que sería Información Centroinformación No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, que me puede matar Se escucha Ostras, es que con los audífonos Es súper asqueroso Uy, pues sí Hay que encontrar las ocho notas ¿Y cómo me escapo de él? Si es que me pilló de una Retri Uy, pues mira que yo pensé Que no iba a ser tan complicado Hasta que llegáramos por ahí Yo que sé Al sexto capítulo Ostras, que me hace reiniciarlo Vale, 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 vale Voy a pillar las cosas Rápido Porque Porque si no Aquí nos quedamos Vale, un ratito ¡Ay! Hay una niña, ¿no? Ostras Ahora sí me está dando mal rollo Porque creo que hay una niña Por ahí Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale, pues si puedo bajar Voy a coger la nota Y voy a ir directo Al lugar Ah, que ya no tengo la nota No, no me jodas Que me la cambias de lugar Quiero que aquí ya la tenemos ¿No? Y solo necesito encontrar Las otras siete Buah, que asco Como me cambié las notas De lugar Vale No pasa nada Perfecto Pues mira Vamos a ir al mismo lugar Yo creo que Tiene que ser la clave Ir a ese centro Entonces vamos a ir Pero Jode, ¿eh? De verdad que asusta bastante Por el tema del sonido No sé si Hablo Claro, es que esto No sé si habrá algún tipo de pista Para saber que está por ahí cerca E irme para otro lado O apuntarle Para que se vaya Mira, pues ya no entro por ahí Que le den Que le den Por ahí no entro ya Vale Vamos a entrar por este lado Perfecto Vale, o sea Toca estar pendiente Porque el cabrón Se puede aparecer En cualquier momento Estoy buscando la nota O sea Alguna por este lado Creyendo que la otra Pues ya me la dejaron pillar ¿No? La primera de ocho Vale, acá hay una Acá hay una Acá hay una Dice Ayúdame Ay, no me jodas De verdad Que me cambias de lugar Las notas Como que una de ocho Vale Por aquí no veo nada más Estoy revisando todo Estas puertas No las puedo abrir Aquí no hay nada Perfecto Aquí no hay nada Buah, es que la música Es asquerosa, eh En el buen sentido O sea, está Diseñada para eso O sea, está bien hecha Pero Pero me jodí un montón Pero aquí no hay nada Vale Vamos a correr un poco Y ese sería la otra entrada Por favor Que no se aparezca Por favor Que no se aparezca Claro es que no lo veo Uy, uy, uy De verdad Cambio de sonido Este es asqueroso También Corramos Corramos Paso, paso, paso Paso Por ahí hay algo más Así que vamos a ir No Me pilló súper desprevenido El tema de los pasos Eh Follows Seguidores O Algo de seguir Me estoy empezando a sentir mal, eh Pero vamos a Continuar por acá Estoy siguiendo Pero Ay Marica Era una Era una Ostras Pensé que era Tengo que calmarme Estoy muy nervioso La verdad Otra nota Dice Always watches No eyes Siempre te observo Sin ojos O no tengo ojos Uy, 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 uy Sigamos el camino Sigamos el camino Vale Tengo que irme moviendo Rápido Como que al parecer Si pillo una nota Si pillo una nota Y no voy a por la siguiente Rápido Me pilla, eh Siguiente Árboles Buah 4 de 8 Me estoy empezando a sentir fatal Corre, corre No No, no corras para allá No corras para allá Ostras Cabrón Uf, fatal ¿Verdad? 5 de 8 Puta Ay, uy, 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 uy Uf Uf Que mal cuerpo Me ha dejado Tengo pasión en el estomago Y en el pecho Ahora mismo fatal Uf Uf Uf, vale Por aquí tiene que haber Una nota Aquí se me tuvo que haber Quedado una nota Aquí Porque en cada lugar Hay una nota ¿Vale? ¿Y de dónde está? Necesito encontrar La pinche nota Ah, mírala, mírala, mírala 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 Uf Voy a dos mal Dice Eh Don't look Or it takes you No lo mires Él te tomará Hijo de puta Eh, sí Algo así No lo mires O él te cogerá Te tomará Uh Vale Pero aquí ya leímos La vuelta ¿Dónde está esto? ¿Dónde carajos Tengo que ir ahora? En el bosque Seguro la pista Es que en el bosque Hay otra nota No, no No me jodas Cabrón No, por la derecha Lo escucho No, 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 no No lo estoy mirando No lo estoy mirando No lo estoy mirando No lo estoy mirando Vale, vale ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí hay unas piedras? Por aquí hay un camino Es increíble que un juego así Te ponga en una tensión tan increíble ¿Dónde están las notas? Camino Vale, aquí hay un camino Voy a seguir el camino A ver si me llevo a algún lado ¿Quiere ahí al umbral? Bueno, será No, no, no Está cerca mío Pero Si no lo miramos Si no lo miramos Si no lo miramos Vale, eso es una Ah, vale No, ahí ya estuvimos Ah, mira Acá hay otro lugar Uy Acá hay otro lugar No, 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 no ¿Ya se fue? No, no se ha ido No se ha ido No se ha ido Vale, vale, vale Voy a ir aquí Que creo que aquí no habíamos estado ¿Dónde está cerca? ¡No! No me puede coger 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 No me estoy mirando No me estoy mirando Seis de ocho No sé qué decía la nota Pero no me estoy mirando Vamos Es que yo también ¿Para qué me meto en esta? ¡Sasun Cristo! Vale, tenemos que ir aquí 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 hay una ¡Ay! ¡No! Eso no sea así ¿Ves? No, no, no Ahí hay una nota Seguro Si esa que se aparece Por ahí Para que no vaya Ahí hay una nota Voy a volver Mírala 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 ¿Qué es lo que me está dando Esto de verdad? Aquí hay otro camino Vale, aquí no hemos estado Aquí no hemos estado Aquí está la otra Centro de Formación No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Estoy por acá Nada Baños Nos vamos Dime que hay otra nota Por favor Es que aquí no me queda Voy a ir por acá A ver si hay algo Pero Es que aquí ya estuvimos Creo Aquí ya pillamos una nota Vale, voy a ir hacia el otro lado A ver si de pronto me encuentro con algo más No, 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 no Por favor, por favor Por favor No, que va falso Blas, vemos Que no me estoy mirando No Falsísimo ¿Dónde está la otra? Bendita nota Uy, no, no, no Esto es una mierda, eh Uf Estoy perdísimo, eh Estoy perdísimo Ya veo Eso es lo de la fogata Por ahí no debe ser ¿Dónde está la última nota? De verdad ¿Qué pesadilla este hombre? Vaya, ya estuvimos Voy a seguir el camino Todo el tiempo Todo el tiempo No No, no, no No, no No te me pongas en medio Voy a rodear por aquí Porque sé que el camino Sigue hacia la derecha Mira, acá hay un camino Acá hay un camino ¿Esto gira? ¿Por algún lado? No Se estrella con la valla Falso, 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 falso ¿Cómo es posible que me quede una nota? Y no la encuentre Vale, un carro, un carro, un carro daño, un carro daño Aquí está, aquí está, aquí está Tiene que estar aquí Pero ¿cómo carajos? No está aquí la nota No Uf Uf Ay, no, no puedo con esto, de verdad ¿Qué hay allá arriba? Ahí hay algo Un bañito Dime que esta es la última nota Sí 8 de 8 8 de 8 Dime que acá acaba Por favor No Vale, está cinemática Vale, yo me estoy moviendo Pero es cinemática Prácticamente No, 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 no Vale, me está teletransportando a varios lugares De verdad No sé Si el audio del juego está A un nivel tan adecuado Vale Ah, que sí tenemos que coger baterías Nos queda la mitad de la cámara Quiero creer Que esto es Un punto de control Vale Entonces voy a dejarlo por acá Llevamos casi 20 minutos Tremendo este episodio Fatal todo Fatal Disculparme las groserías Pero Es de verdad Me puse en ambiente Y lo pasé muy mal Muy, muy, muy mal Me siento ahora mismo Mal Por dentro Vale Así que lo voy a dejar por acá Espero les haya gustado Un saludito para todos Espero que eso sí sea un punto de control Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós